Bueno, la uro-oncología está relacionada con aquellos crecimientos celulares en forma anómala que se producen tanto en la bio-urinaria como en el aparato reproductor masculino. En general, obviamente, son enfermedades oncológicas, cáncerígenas. Son los cánceres que crecen a nivel del tejido renal, los cánceres que crecen en el bulotelio, en la piel bernal, en el ureter, en la vejiga, en los testículos, en el pene. En definitiva, en todas las estructuras anatómicas que se vinculan con la urología. El tratamiento va a depender básicamente del tipo de cáncer que se pesquisa y del momento en su historia natural de la enfermedad. Y esos tratamientos van a ser ya sea con fines curativos, que es lo mejor que uno esperaría, o con fines paliativos de tal manera de mejorar la calidad de vida del paciente o la expectativa de vida, dado que se fueron pesquisados de forma tardía. Pero, afortunadamente, en urología, cuando las patologías oncológicas son pesquisadas a tiempo, con mucha probabilidad los tratamientos uro-oncológicos son con fines curativos. No diría yo las enfermedades más graves, sino que cuando uno pesquisa la enfermedad en un estadio tardío, obviamente ya su gravedad o su baja probabilidad de curabilidad disminuye considerablemente, y eso hace que la expectativa de vida y la calidad de vida disminuya considerablemente. Pero quizás los cánceres más invalidantes, el cáncer de vejiga, va a permitir mucha comodidad, mucha alteración en cuanto a la calidad. Sí, yo creo que lo más importante es que el paciente apenas tenga síntomas que no son habituales, o que note que hay algo extraño que está sucediendo en la vida urinaria, consulta a tiempo. Que no le pida muchos consejos a los amigos, o que no lea tanto la literatura en internet, porque a veces eso hace o confunde a la persona, y tarda la consulta con el especialista, y eso hace que el pronóstico de la enfermedad puede cambiar, dado que el paciente consultó de forma tardía. Por lo tanto, yo les sugiero que a medida, o en la medida de lo posible, cuando ustedes noten algo extraño, tanto en la vida urinaria, un dolor en específico, algo, consulte al especialista con el objeto que le podamos ofrecer una mejor orientación, y así tener un tratamiento oportuno, de tal manera de obtener un tratamiento con fines curativos, que sería lo ideal.